¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola a todos, soy Francisco Garzacampa y esto es Belum Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia hoy viajamos a bordo de un barco corsario, de un sumergible o de un blindado elegir vosotros, porque vamos a ver varios tipos de barcos algunos de ellos muy revolucionarios para su momento que combatieron por el norte o por el sur en la famosa guerra civil de los Estados Unidos para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Emilio Blanedo con el que ya conocimos el comienzo de esta guerra, las causas varias campañas como la Bullroom y también el ejército confederado y un viaje que os recomiendo a todos que era el viaje a Tierra Santa, hicimos dos programas que os puede servir para conocer la historia de Israel y Palestina antes de que comenzase esta nueva guerra pero bueno, ya no os molesto más solo os pido que si os gusta el programa deis a me gusta, dejéis un comentario y si sois nuevos, os suscribáis al canal comenzamos Hola Emilio, ¿qué tal? Hola Francisco, pues como siempre encantado de estar contigo en Belum Artis y encantado de estar con todos los seguidores de tu magnífico programa pues estamos juntos de nuevo hicimos programas sobre la guerra de cesión y me acuerdo de aquellos que hicimos sobre un viaje a Tierra Santa que yo tenía ganas de ir y por desgracia creo que se nos va a alargar mucho volver allí en un tiempo Efectivamente, sí, yo estaba allí hace ahora justamente un año y bueno, creo que los dos programas que grabamos que son un paseo no solamente por los lugares sino por la historia de esta tierra tan conflictiva como decía Ben Gurion una tierra que tiene poco territorio para tanta historia pues yo creo que es un programa que puede resultar hoy muy interesante para todos aquellos que quieran profundizar un poco más en las causas y los orígenes del conflicto tan trágico que estos días estamos viviendo Por desgracia, acabas de decir una cosa que la gente no quiere profundizar lo que la gente quiere es vivir en sus simplicidades de buenos y malos, blanco y negro Pero nosotros somos un poco especiales y nos gusta conocer la verdad Es una realidad muy compleja Hace poco algún periodista decía que si alguien dice que conoce el conflicto de Tierra Santa es que no se lo han explicado bien Es una realidad llena de matices y llena de complejidades Indudablemente la historia es la madre de la política y lo que estamos viendo hoy en día es un conflicto político-militar de primer orden Quien no conoce la historia no puede conocer lo que está ocurriendo allí Pues tenemos encima de nosotros tu último libro El General Lee pero tienes otro también que es el Confederados entre los dos son libros magníficos para conocer la guerra civil de los Estados Unidos Sí, son dos libros complementarios El primero de ellos el primero que escribí es Confederación donde abordo todo lo que tiene que ver con la Confederación y con la guerra civil desde una perspectiva muy amplia Dedico, por ejemplo, un capítulo a estas operaciones navales pero hablo de todo lo que tiene que ver directa o indirectamente como digo, con la Confederación del Sur Abordo toda la problemática que rodeó este apasionante periodo histórico desde una perspectiva militar pero también política, social, económica, cultural trato cómo ha llegado la Confederación hasta nuestros días qué ha ocurrido con el mito de la causa perdida cómo funcionaba en realidad la esclavitud etcétera, etcétera todo lo que tiene que ver en definitiva con la Confederación Y General Lee es mi segundo libro es una biografía la única que existe en español donde recojo todo lo que hay publicado sobre este gran hombre y lo que hago es vislumbrar también la realidad del sur y de la guerra civil americana y en el fondo de todos los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX a través de los ojos de uno de sus protagonistas más destacados y legendarios El General Lee se subtitula El Hombre, el Militar y la Leyenda y desgrano de una forma intensa y dedicada todas estas facetas de este gran personaje Pues vamos a empezar a navegar esta guerra que es naval es naval por mar pero también por río es decir tiene los dos elementos porque tenemos un gran río que podemos casi decir que es un mar que es el Mississippi Sí, es una guerra en el mar y es una guerra en los grandes ríos que son todavía hoy en día las grandes avenidas de los Estados Unidos y vamos a ver cosas muy interesantes vamos a navegar en superficie pero también vamos a sumergirnos con el Hanley para destruir por primera vez en la historia un barco un barco en este caso una faragata que fue destruida por un sumergible confederado vamos a navegar con corsarios y vamos a llegar a través de un corsario confederado al ferrol vamos a explicar cómo hubo una bandera confederada durante casi un mes ondeando en el ferrol y vamos a ver cómo fue precisamente uno de estos buques corsarios el que ondeó la última bandera confederada oficial que se mantuvo erguida y que se arrió casi siete meses después de que el general Lee se rindiera en Virginia vamos a ver también cómo funcionaban los barcos que rompían el bloqueo vamos a ver qué había de realidad en esta figura tan atractiva que ofrece la película lo que el viento se llevó con el capitán Red Butler este tipo cínico y al mismo tiempo atrayente por su carácter aventurero que se había hecho de oro pues comerciando con productos de lujo a través del bloqueo unionista con el sur de los Estados Unidos vamos a ver qué hay de cierto de todo siempre que hay siempre que hay embargos hay extraperlo pues empezamos vamos a ver operaciones navales en la guerra de secesión pues tenemos un resumen si alguien quiere cosas de las pantallas un segundo antes que tengo tenemos los programas que hicimos ejército confederado causas de la guerra de secesión la primera batalla de Bull Run y batallas de los fuertes Henry y Donelson y vamos ya a esta serpiente esta maniobra de la serpiente que querían hacer los los federados aquí nos remitimos ya voy a dar por supuesto por reproducido todo lo que exponíamos en los programas anteriores particularmente el programa dedicado a la batalla de Bull Run donde veíamos como después de fracasar la ofensiva norteña sobre Virginia para conquistar Richmond la capital de la confederación y acabar de golpe y porrazo con la rebelión pues después de este fracaso ya se perciben los dos bandos de que la guerra va a ser larga y deciden implementar el plan diseñado por Winfield Scott que aquí vemos a Winfield Scott de que hablábamos en el episodio anterior un plan conocido por la prensa como la operación anaconda que consistía pues en aislar toda la confederación del exterior y triturarla en un abrazo mortal por lo tanto la tarea que se imponía por delante a la unión era una tarea ímproba porque tenían que controlar y establecer un bloqueo naval sobre 5.000 600 kilómetros de costa y luego además penetrar por estos grandes ríos por el Mississippi por el Cumberland por el río Tennessee que formaban parte también del interior de la confederación para estrangularla pero para hacer frente a esta tariengente la US Navy en aquel momento estaba prácticamente sin recursos porque solamente tenía 90 barcos solo contaba con 90 barcos de estos 90 barcos solo estaban comisionados en aquel momento cuando estalló la guerra 42 barcos y de estos 42 solamente 23 eran de vapor contaba únicamente con 7.500 efectivos la US Navy por lo tanto eran unos recursos totalmente insuficientes para acometer esta ingente tarea sin embargo sí es cierto que contaba con una oficialidad muy buena muy profesionalizada 1.200 oficiales de primer orden que constituirían la columna vertebral de la US Navy que se expandiría se expandiría muy rápidamente y de forma muy eficaz gracias a una persona que vemos aquí gracias a Gideon Wells al secretario de Estado al secretario perdón de Marina de los Estados Unidos Gideon Wells un hombre que provenía del partido demócrata pero que percatándose de la cruda realidad de la esclavitud apoyó a los republicanos apoyó a Lincoln y fue una persona en su puesto de responsabilidad sumamente eficaz Gideon Wells rápidamente lo que hizo fue ponerse manos a la obra movilizar todos los recursos del país para conseguir nuevos buques comprar buques en el extranjero y construir barcos de tal manera que la US Navy experimentó una expansión impresionante en 1800 y en diciembre de 1861 ya contaban con más de 250 barcos y 22.000 efectivos y continuó la US Navy expandiéndose a lo largo de todo el conflicto de tal manera que en 1865 llegó a tener 671 buques 9.000 oficiales y 51.000 marinos tengamos presente como decía hace un momento que comenzaron con 90 buques y llegaron a 671 buques con una capacidad operativa inconmensurable sin embargo por el contrario la confederación se encontraba en una situación muy distinta la confederación prácticamente no tenía ningún barco solamente el 24% de los oficiales profesionales de marina apostaron por la confederación únicamente la confederación pudo contar al principio por lo tanto de su existencia con 321 oficiales navales sin embargo también contaba con un dirigente político superior con una persona de una gran competencia que es este señor Stephen R. Mallory que era una persona que ya estaba vinculada a los temas navales porque había formado parte de la comisión del senado sobre asuntos navales antes de que se produjera pues el estallido de la guerra civil y era una persona pues también como Gideon Wells en versión sureña muy competente muy competente y Stephen Mallory era muy consciente de la gran superioridad que tenía la US Navy y entonces decidió que el sur tenía que apostar por imponerse tecnológicamente nunca podrían imponerse cuantitativamente pero sí podrían hacerlo recurriendo a las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías del momento sobre todo era el blindaje tengamos presente que en 1858 se produjo una de las grandes revoluciones en la marina de guerra mundial a nivel mundial que se produjo con la Gloire veo que en la foto sale descuadrada el nombre la Gloire es la que tenemos a la izquierda en nuestras pantallas la foto que está en blanco y negro este es el primer buque blindado de la historia al menos de la historia contemporánea porque ya en el siglo XVI destacaron los barcos blindados en Corea del gran He Shun-shi un gran almirante que es un héroe hoy en día en Corea con motivos para ello y después de que los franceses establecieran el primer blindaje con la Gloire rápidamente los británicos se sumaron también a esta carrera con el HMS Warrior que todavía está como un museo un museo vivo un museo en vivo que se puede visitar este barco pero tenía elementos en madera en su interior ¿no? sí eran la Gloire al menos estaba hecha de madera con blindaje con blindaje exterior el HMS Warrior yo creo que tenía el casco metálico me parece no estoy totalmente seguro pero creo que tenía el casco metálico la Gloire no tenía casco de madera pero recubierto de hierro y los confederados entonces Stephen Mallory decidió apostar por esta tecnología tan novedosa con una clara intención apostó por comprar rápidamente en el extranjero barcos de carácter blindado adelantarse a los unionistas y desbaratar con estos pocos barcos blindados superiormente muy superiores tecnológicamente a los barcos de madera romper el bloqueo unionista de tal manera que cuando los unionistas pudieran recuperarse cuando los unionistas pudieran hacer nuevos barcos para reimponer el bloqueo pues la guerra ya habría terminado entonces rápidamente los confederados se lanzaron a la carrera de comprar busques blindados en el exterior pero inicialmente no lo consiguieron no había buques blindados disponibles en el exterior en aquellos momentos y entonces decidieron construirlos ellos mismos para ello se aplicaron en tres sitios a la construcción de estos barcos el primer sitio es la base naval de North Pole en Virginia que habían capturado al principio de la secesión de Virginia y de su incorporación a la confederación en esta base habían capturado 1200 cañones a las fuerzas federales de los cuales 300 eran los poderosos de Algrin y allí se encontraron con una fragata que los federales no pudieron llevarse consigo y que incendiaron que era la USS Merrimack pues bien lo que hicieron los confederados es aprovechar esta fragata federal que había quedado semidestruida y crear sobre ello lo que luego fue el CSS Virginia el barco confederado Virginia que estaba formado pues por la base del Merrimack y una casamata con una armadura de hierro muy poderosa era un barco grande que medía 84 metros de eslora y aquí vemos dibujado a su primer capitán a Franklin Buchanan que era pues un tipo muy competente un hombre que fue herido luego hablaremos de la primera batalla de Hampton Roads que tuvo un papel muy activo a lo largo de la guerra y fue capturado por los unionistas en 1864 en la batalla de móvil en las siguientes diapositivas podemos ver yo tuve la suerte de visitar por ejemplo en el museo de la guerra civil de Richmond de visitar ciertos elementos relacionados con el el Virginia el CSS Virginia no está aquí estoy con el ancla con el ancla del Virginia en la siguiente diapositiva podemos ver incluso uno de sus blindajes que está pues abollado por uno de los proyectiles disparados en su duelo con el monitor del que luego también hablaremos incluso también para mi sorpresa cuando visité la Casa Blanca de la Confederación la residencia oficial de Jefferson Ordevis ahí al lado me encontré con esta especie de tubería y cuando me acerqué me di cuenta para mi sorpresa que era el eje era el eje del CSS parte del eje del CSS Virginia que lo tienen allí también pues a la intemperie entonces bueno este fue el primer buque blindado que se aplicaron a construir pero estaban construyendo también los confederados otros cuatro buques blindados en Memphis se estaban construyendo el CSS Arkansas y el CSS Tennessee y también en Nuevo Orleans se estaban construyendo el Louisiana y el Mississippi por lo tanto cinco buques blindados que eran capaces de navegar tanto en ríos como en el mar sin embargo se dieron cuenta de que esta tarea de construcción iba a ser muy larga y muy árdua y que necesitaban más barcos por lo tanto poco después se aplicaron a construir barcos más pequeños buques blindados más pequeños que pudieran proteger los puertos que fueran también más aptos para la navegación fluvial y aplicaron un programa de construcción de 40 de estos buques aunque solamente llegaron a completarse la mitad hubo algunos que dieron un gran resultado y que yo creo que pueden merecer un programa específico para ellos como el CSS Albert Mail y por lo tanto esta fue la primera la primera gran tarea a la que se aplicaron los confederados que fue la de superar tecnológicamente a la Unión con estos extraordinarios buques blindados son los Ironclad o son posteriores son los Ironclad el término es el de Ironclad Ironclad pues hace referencia a que estaban cubiertos de hierro y luego había los Timberclad que eran los buques reforzados con madera y luego los confederados tenían los llamados Cottonclad que eran buques que utilizaban algodón para protegerse y de los que luego también hablaremos hay una foto que esto es digna de comentario que es esta foto que estás en el ancla pero en vez de llevar una camiseta Lee lleva Sherman si es curioso ni siquiera yo me había me había dado cuenta si es una de estas camisetas que no recuerdo quien esta es un regalo de alguien aficionado a las armas que es un regalo de alguien y bueno en Estados Unidos uno va cambiándose de camisetas que había mucho calor además continuamente y si paradójicamente me tocó con la camiseta de Sherman buena buena observación es un museo espectacular pues tenemos aquí uno de los primeros sumergibles también ¿no? sí exacto este es el segundo gran avance tecnológico que vemos en la en la guerra de secesión junto con los buques blindados que era pues una como digo una grandísima novedad para la época tenemos los primeros sumergibles que no submarinos importante hacer notar esta diferencia entre submarinos y sumergibles ahí estuve fino ¿viste? muy importante muy importante siempre por ejemplo cuando hablamos de la segunda guerra mundial los que somos también grandes aficionados a la segunda guerra mundial se habla de la fuerza submarina alemana por ejemplo bueno no nos olvidemos que la mayoría de los los buques que utilizaban las las fuerzas las fuerzas de 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 eran sumergibles únicamente pueden ser considerados submarinos propiamente dichos pues los tipo 21 que todavía hay uno en Bremerhaven o los tipo 23 la mayoría eran sumergibles ¿por qué? pues que porque operaban predominantemente en en superficie y estaban pensados para pasar prácticamente más tiempo y alcanzar mayores velocidades en superficie que en inmersión y por lo tanto cuando hablamos de submarinos pues hay que hay que matizar aquí estamos hablando de sumergibles y en el caso de este que vemos aquí del CSS David David nos encontramos con un buque semisumergible este no llegaba a sumergirse totalmente sino que era capaz únicamente de con un con unos lastres y con unos depósitos que tenía de bajar y ocultarse ocultarse por lo tanto semisumergirse ocultar su silueta y atacar así a los buques unionistas este semisumergible se construyó en 1863 y fue operativo en esa época en Charleston como veremos y luego hablaremos de la importancia del puerto de Charleston y del bloqueo que pretendían imponer los unionistas ahí se estuvo combatiendo toda la guerra y se intentó por los confederados recurrir a todo lo habido y por haber para romper el bloque unionista y este fue uno de sus grandes avances crearon en 1863 este sumergible semisumergible perdón que fue el primero que lanzó un ataque el 5 de octubre de 1863 como entró un barco unionista medía 15 metros y tenía una pértiga de 3 metros de 3 metros ese es el Hamlet ¿no? no, no, no este es el skip pero estamos todavía con el David sí, el David llevaba medía como digo 15 metros llevaba una pértiga y en el extremo de esa pértiga llevaba una carga de pólvora negra de 60 kilos estaba tripulado por 4 tripulantes y tenía un motor a vapor que usaba antracita porque la antracita pues desprende menos humo y además tenía en la parte de la chimenea pues tenía un cierto blindaje pues para proteger a los tripulantes de los disparos enemigos pues bien el 5 de octubre de 1863 como digo esta nave se semisumergió y atacó un barco un barco que estaba imponiendo el bloqueo en Charleston que era el barco unionista USS New Ironside se acercó a 45 metros de este barco subrepticiamente y en ese momento se lanzó a toda máquina contra el barco unionista y consiguió causarle daños consiguió hacer estallar su carga como consecuencia de la explosión se levantó una ola que apagó el motor apagó el motor de carbón de antracita dos de sus tripulantes cayeron al agua y fueron luego capturados pero los otros dos que permanecieron a bordo consiguieron volver a poner el motor en marcha y regresar a Charleston esto fue un gran éxito como digo por primera vez un buque semisumergible había conseguido atacar y efectivamente a un barco enemigo y por lo tanto los confederados se aplicaron con denudo pues a fabricar más barcos de este tipo apodados todos David apodados todos David aunque no se llamaran David pero se consideró pues que era una clase y se fabricaron pues aproximadamente 15 embarcaciones como esta eso sí que tenían distinta tipología que variaban unas de otras por ejemplo en la siguiente diapositiva llamamos el el SQUIP que es uno de los cuatro que operaron en el área de Richmond pues que es distinto esta llevaba un motor de antracita pero también llevaba un motor que en este caso iba a popa y no a proa la pértiga era más larga era por lo tanto distinto y este barco pues también fue efectivo al mismo tiempo el CSS David permanecía en Charleston y realizó otro ataque más por ejemplo unos meses después llegó a atacar en concreto el 6 de marzo de 1864 llegó a atacar al USS Memphis y le impactó dos veces aunque para su mala fortuna la carga explosiva no llegó a estallar y también poco después al mes siguiente el 18 de abril de 1864 intentó atacar al USS Wabash aunque en este caso el barco se dio cuenta de que iba a sufrir este ataque el barco unionista y consiguió retirarse por lo tanto los Davids lo único que consiguieron fue un daño efectivo logrado sobre un buque el logrado sobre el New Ironsides sin embargo el éxito de estas embarcaciones radicaron en el pánico que sembraron entre la flota unionista porque aterraron tanto a la flota unionista que la forzaron a que los barcos anclaran todos juntos y se protegieran con redes con redes para evitar que les atacaran estos semisumergibles de tal manera que esto favoreció a los barcos burladores del bloqueo los barcos unionistas por lo tanto se acobardaron se retrajeron en su imposición del bloqueo y el gran éxito de estos Davids fue que consiguieron por lo tanto imponer un gran peso psicológico y un gran temor en los barcos unionistas y hacer menos efectivo el bloqueo esto al final es como los drones en la guerra actual de Ucrania que obligan a los barcos a estar en puerto que es el éxito exacto exacto sería lo mismo sí que fue mucho más efectivo este barco que vemos aquí el H.L. Hanley este sí que vamos a ver que ha tenido una importancia histórica muy superior a los Davids a los Davids en algunas obras aparece como CSS Hanley aunque esto es inexacto la denominación correcta es H.L. Hanley porque propiamente no fue comisionado nunca de manera oficial aunque indudablemente estuvo adscrito al ejército confederado fue fabricado en Selma y destinado a Charleston y ahí es donde operó el Hanley el Hanley sí que se podía sumergir totalmente y su gran peculiaridad es que tenía una propulsión manual medía 12 metros de largo un metro 30 de alto y estaba tripulado por ocho ocho tripulantes y como vemos aquí en este gráfico de estos ocho tripulantes uno era el que lo capitaneaba era el que dirigía la embarcación desde la escotilla delantera y los otros siete eran los que movían todos ellos una manivela mientras estaban sentados y esta manivela esta manivela bueno era un eje propiamente con forma de manivela que iban girando todos ellos y movía una hélice que era lo que impulsaba la embarcación y luego había una una pértiga de hasta seis metros de largo seis metros de largo también con una carga de 61 kilos de pólvora negra en su extremo y la intención era acercar clavar esta carga en los buques enemigos y luego hacerla estallar con una especie de arpón y activarla se pensaba inicialmente activarla con una cuerda y luego como ha demostrado la arqueología vamos a ver lo que ha pasado como ha demostrado la arqueología se ha descubierto que esta carga fue hecha a explotar con una conexión eléctrica con un cable eléctrico inicialmente el proyecto del HL Hanley no preveía que tuviera esta pértiga con esta carga explosiva se pensaba que la forma más adecuada para que el Hanley atacara los barcos era sumergirse totalmente y llevar la carga explosiva a remolque con una cuerda pasar por debajo de los barcos enemigos y a continuación la carga que iba flotando en la superficie impactaría con el barco y estallaría sin embargo este plan se desestimó por varias razones la primera la falta de fiabilidad de las espoletas de la época la segunda también era que el cable fácilmente podía enrollarse con la hélice del barco enemigo y pues provocar una desgracia para los tripulantes del Hanley de tal manera que se pretendió pasar al método de ataque que estaban siguiendo hasta aquel momento los Davids y por lo tanto esta es la configuración definitiva que tuvo el HL Hanley ya comenzó con una historia ciertamente desgraciada en Hanley porque ocurrió que en un momento dado cuando estaban entrenándose para las pruebas de ataque el 29 de agosto de 1863 el teniente que estaba al mando de esta pequeña embarcación se equivocó y tocó una palanca que no debía tocar cuando estaba una de las escotillas abiertas y se hundió el barco y murieron ahogados cinco de sus tripulantes una cosa una circunstancia horrorosa y seis semanas después incluso haciendo pruebas por la bahía de Charleston volvió a hundirse y fallecieron sus ocho tripulantes un mal resultado inicial había que tener muchos redaños para meterse dentro de este cascarón y sumergirse se sumergía también pues con unos tanques que se llenaban y luego tenían unas bombas manuales que podían activar para expulsar el agua y luego además tenían una serie de lastres que en un caso de urgencia de emergencia podían desatornillar y desprenderse de ellas para subir a la superficie pero había que tener un considerable valor y una gran tolerancia a la claustrofobia para meterse en este cascarón tan exiguo y a raíz de este segundo incidente el general Boregar les prohibió sumergirse totalmente a partir de entonces se decidió que el Hanley actuaría semisumergido como los Davids sin sumergirse completamente simplemente bajando su perfil y pasando desapercibido para la flota atacante y su gran momento de gloria el gran momento para la historia naval de todos los tiempos llegó el 17 de febrero de 1864 cuando al atardecer el Hanley partió dispuesto a atacar uno de los barcos unionistas que se encontraban cerrando la bahía de Charleston en concreto a 8 kilómetros de Charleston que era el USS Hughesatonic era un barco de 1260 toneladas que estaba cerrando el bloqueo y lo que hizo el Hanley fue partir al ataque y amparándose en la oscuridad acercarse sigilosamente al Hughesatonic y fue en un momento dado de la noche cuando consiguió impactarle consiguió juntarse a su casco y hacer estallar la carga de 61 kilos de pólvora negra y el Hughesatonic se fue a pique muy rápidamente falleciendo 5 tripulantes a continuación parece ser según los testimonios que el Hanley el Hanley se alejó de su objetivo hizo señales a la costa con una linterna y tardó en volverse a saber de él 131 años el Hanley desapareció el Hanley desapareció después de su primera caza y nunca más por más que se le buscó nunca más se supo de él durante 131 años hasta que en 1995 se le encontró a 100 metros de donde había hundido a su víctima al Hughesatonic pero 100 metros mar adentro mar adentro la corriente por lo visto lo había llevado más allá de donde estaba el USS Hughesatonic y allí fue encontrado semi enterrado en el fango a 8 metros de profundidad y en el año 2000 volvió a ver la luz del día 136 años después de que se hundiera definitivamente y entonces se le llevó a la costa y fue objeto de un estudio con técnicas arqueológicas se hicieron interesantísimas prospecciones buscando a su tripulación y buscando averiguar qué había pasado entonces empezó a excavarse y se encontraron a sus 8 tripulantes muertos dentro del casco en sus posiciones de combate no habían hecho ningún amago de activar las bombas para expulsar el agua ni tampoco de desatornillar el lastre ni nada parecido parece ser que a pesar de que el casco no está fragmentado los estudios más recientes sugieren que la propia fuerza expansiva de la explosión que ellos provocaron destruyó sus tejidos internos y los mató instantáneamente sin que pudieran hacer nada y por eso el marco se hundió y se dejó llevar la idea de poner una bomba en un paludante de ti no me parece muy inteligente no, tampoco y bajo el agua que hace unas ondas unas ondas muy potentes exactamente y parece confiaban en el blindaje de la nave pero no fue suficiente para mantenerlos vivos y lo que se ha descubierto es que la ignición de la carga se produjo con un cable eléctrico en todo caso empezaron a excavar y consiguieron identificar a todos los tripulantes aunque costó identificaron a su capitán que era un tipo que se llamaba George Dixon porque había una leyenda familiar que decía que él había luchado en la batalla de Shiloh y su novia su novia le había regalado una moneda de oro unos días antes de 20 dólares y recibió un disparo recibió un proyectil unionista que le impactó e impactó contra la moneda y esa moneda le salvó la vida y él hizo grabar la moneda pues esta moneda me salvó la vida en la batalla de Shiloh pues encontraron la moneda la leyenda en este caso no era tan leyenda era una realidad había ocurrido esto y él llevaba encima la moneda y un anillo muy valioso cuando se hundió con el H.L. Hanley y luego la identidad de los otros tripulantes pues también fue objeto de estudios interesantes y se descubrió incluso fijándose en sus huesos en el tipo de dieta que había cuatro de ellos de origen europeo en concreto y luego años después consiguieron demostrarse sus identidades había dos de ellos de origen alemán uno de origen danés y uno nacido en las islas británicas y sus identidades pues hoy en día ya de los ocho han quedado acreditadas en el año 2004 se enterró con todos los honores a estos cuatro héroes confederados fue el último gran entierro de soldados confederados al que asistieron pues miles de personas en Charleston esta que veis ahí es la calle Battery la E-Battery Street que es una maravilla porque está exactamente igual que estaba en las fotos de 1864 y 1865 Charleston es una ciudad preciosa y específicamente esta parte de Charleston como digo está igual que en la década de 1860 pues fue el último gran entierro confederado donde asustieron más de 6.000 reenactors vestidos con uniforme de la época y 4.000 civiles vestidos a la usanza hubo intervención de las autoridades participaron también miembros de las fuerzas armadas en fin fue un entierro oficial a estos héroes con todos los honores ¿no? honores muy merecidos porque como digo fueron personas que desarrollaron un gran valor en el cumplimiento de su deber y en la lucha por su causa fuera esta justa o injusta ¿no? por lo tanto como digo un merecido tributo a personas que marcaron un antes y un después en la guerra naval una cosa Emilio y la opción de poner la bomba clavarla y retirarse hacia atrás y estallarla no se había pensado esto es lo que pensaban inicialmente lo que pasa es que no no confiaban demasiado en no confiaban demasiado en la forma de luego en la forma de de activarla ellos querían mantener inicialmente ni siquiera parece ser que no llevaba tampoco el el arpón que inicialmente estaba previsto porque se pretendía clavarla con un arpón parece ser que la forma en la que le hicieron este arpón fue simplemente manteniendo la pegada contra el barco contra el USS Hussatonik y luego con la con el cable eléctrico la la activaron pero confiaban en el blindaje confiaban en que en blindaje fuera suficiente para mantener a salvo a la a la tripulación pero no fue así no fue así y bueno lo pagaron con lo pagaron con su vida y luego el otro elemento tecnológico hemos hablado de blindados hemos hablado de sumergibles de sumergibles y el otro gran invento el otro gran avance tecnológico en la que descoyaron los confederados fueron los torpedos los torpedos que no son los torpedos no es lo que esto es más de una mina son más bien minas son más bien minas navales y terrestres lo que pasa es que se denominaban así las denominaban torpedos por eso a la Bangalore que es un tubo que se usa para estallar alambrada se llama torpedo también sí sí el torpedo Bangalore Bangalore muchos de ellos eran o la mayoría de fabricación rudimentaria era un barril lleno de pólvora al que se añadían dos conos pues para para darle una forma hidrodinámica y entonces fue el arma más letal con los buques unionistas porque llegó a hundir 43 buques unionistas sin embargo los unionistas con un torpedo solo hundieron el CSS Albermeil solo hundieron un barco confederado como digo 43 barcos unionistas fueron hundidos por torpedos y los confederados los usaban de distintas maneras en ocasiones los dejaban libres por ejemplo en la corriente de un río para que impactaran con los barcos en otras ocasiones los colgaban los anclaban pues como los campos de minas modernos en ocasiones en los ríos los ponían encima de bastidores que se inclinaban 45 grados de tal manera que si un barco confederado por ejemplo descendía aguas abajo y pasaba por encima de estos bastidores pues podía pasar sin peligro alguno porque no los hacía estallar sin embargo un buque unionista que remontara la corriente se encontraba con estos bastidores inclinados en 45 grados los hacía elevarse y hacía estallar la carga de estos torpedos de estas minas por lo tanto como digo se intentaban emplear sobre todo para proteger las entradas a puertos bahías y en ríos y en ríos pero el gran problema que tenían claro está en aquella época era la poca fiabilidad de sus espoletas la poca fiabilidad de los mecanismos para hacerlas estallar a distancia en ocasiones se empleaban pues las propias llaves de pistón de los fusiles de la época y también como gran novedad el mismo mecanismo de activación eléctrica que usaba el HL Handleys ocurre por supuesto pues que estos eran mecanismos entonces en ciernes muy rudimentarios que se estaban experimentando que eran muy sensibles a la humildad y pues eran muy inefectivos sin embargo sí que tenemos un barco en la siguiente diapositiva lo podemos ver que es el USS Cairo este barco está en el parque nacional de Vicksburg de Vicksburg en el Mississippi y es el único barco unionista que fue hundido por una mina en el río Yasú activada eléctricamente y es un barco pues que se recuperó en los años 60 del siglo XX que está en parte reconstruido pero que se puede visitar en Vicksburg y que merece la pena y como digo fue hundido por uno de estos torpedos activados eléctricamente para diseñar todos estos torpedos tanto terrestres como marinos es obligado citar a los hermanos Reins particularmente a uno de ellos a Gabriel Reins que era pues un gran ingeniero confederado era un tipo que estaba obsesionado con este tipo de explosivos y fue el primero en usarlo en vía terrestre durante la campaña la campaña de los de los siete días o mejor dicho unos días unas semanas antes durante la retirada de los confederados de la península al este de Richmond Reins se aplicó con sus hombres a poner minas para que fueran activadas luego por los soldados unionistas aunque inicialmente esto pues despertó recelos de todo tipo el propio Jefferson Davis se quedó horrorizado porque consideraba que esto era algo contrario a las leyes de la guerra era algo contrario al honor de los soldados porque pues de una forma inadvertida podías provocar la muerte de soldados porque se consideraba pues algo como cobarde y criminal sin embargo Reins le dijo claramente al presidente mire usted señor presidente como ocurre con todos los avances en la guerra primero se consideran un horror y luego todos los ejércitos del mundo los adaptan sin problema y que creo incluso en la confederación un departamento una oficina presidida por los hermanos por Reins y por su hermano que se llamaba el buró la oficina de de torpedos precisamente de minas terrestres y marinas para pues diseñar y proyectar y difundir el establecimiento de estos artefactos por todos los puntos neurálgicos de la confederación se les llamaba a los hermanos Reins los hermanos bomba los hermanos bomba y gracias a estos torpedos por ejemplo que eran los que cerraban la bahía de móvil de móvil en 1864 se produjo uno de los hechos más famosos de toda la guerra de secesión que fue cuando el almirante unionista Farragut almirante de origen menorquín en el que yo creo que hablamos en alguna ocasión y volveremos a hablar y de hecho tengo un programa con Joaquín Máñez Postigo sobre españoles en la guerra de secesión y hablamos de él habláis del de Farragut pues Farragut en la batalla de móvil fue cuando pronunció cuando se encontraron con campos de torpedos campos de minas y sus barcos comenzaron a ser hundidos fue el que exclamó dan de torpedos full speed ahead por así decirlo a la porra malditos torpedos a la porra los torpedos adelante a toda máquina y esto se convirtió pues en un entusiasta grito de guerra unionista que levantó la moral pues como digo esto se debía pues a estos inventos a estas a estos avances tecnológicos que también introdujeron los confederados haciendo gala de de su gran ingenio y en tercer lugar además de los buques blindados o en cuarto lugar además de los buques blindados además de los sumergibles y semesumergibles además de los torpedos o de las minas pues nos encontramos con los corsarios los barcos corsarios no los buques corsarios ¿por qué tenían gran interés los confederados en que se defundiesen los corsarios? por tres razones la primera es porque gracias a estas actividades de corso pues podían capturar mercancías que necesitaban perentoriamente la confederación porque estaban pues sujetos a un bloqueo naval cada vez más intenso en segundo lugar por una razón económica porque sembrando el caos entre la flota mercante unionista pues podían disparar las primas de riesgo de todas las compañías de seguros y esto podían inducir a pues a muchas personas a protestar contra la guerra dentro de de la unión y acceder a las demandas de paz y en tercer lugar porque por cada barco unionista que se dedicase a perseguir por todo el mundo los mares del mundo a estos corsarios confederados pues habría un barco menos dispuesto a imponer el bloqueo naval en las costas confederadas y por estas triples razones pues también los confederados intentaron que hubiera la mayor parte de corsarios posible recorriendo todos los mares del mundo aunque nunca consiguieron que hubiera más de 30 simultáneamente vamos a mencionar simplemente dos de los más famosos el primero de ellos es el este que veis aquí el CSS Florida el CSS Florida el CSS Florida es uno de los barcos que fue de los 11 barcos que fue fabricado construido mejor dicho en el Reino Unido para los confederados este fue construido en Liverpool y se zarpó para luchar con la armada confederada en 1862 y emprendió una serie de cruceros que le hicieron cobrarse 37 víctimas 37 víctimas unionistas y fue capturado por los unionistas en 1864 pero en las costas de Brasil fue una captura ilegal y los brasileños protestaron y obligaron a los Estados Unidos a devolver a los confederados este barco ocurre que en el trayecto para su devolución sufrió una misteriosa colisión y se fue a pique el CSS Florida pero como digo fue un barco que tuvo 37 presas y fue un barco de los más exitosos pero el barco corsario mítico por excelencia no solamente de la confederación sino quizá uno de los grandes barcos corsarios de toda la historia naval de todos los tiempos es el que vemos a continuación que es el CSS Alabama este gran crucero también fue construido para la confederación en el Reino Unido en concreto en Birkenhead los agentes unionistas estaban muy pendientes de vigilar los astilleros para evitar que se fabricaran se construyeran para la confederación este tipo de corsarios que tanto daño les hacían este fue construido en Birkenhead y cuando las autoridades unionistas estaban moviendo todos los hilos para que las autoridades británicas impidieran su entrega pues zarparon zarparon inopinadamente y se fueron navegando a toda velocidad a las azores y allí se les incorporó una tripulación confederada terminó de equiparse y lo más importante recibieron el mejor capitán con el que podían contar que era un tipo muy peculiar Rafael Sims que era un hombre que había hecho un crucero con un barco confederado con el otro corsario el CSS Samter con el cual se había cobrado 18 presas había estado con el Samter hasta que el Samter sufrió una avería y se quedó en Gibraltar dejó el Samter aquí tenemos a Sims dejó el Samter en Gibraltar y vía Londres viajó a las Azores y allí en las Azores es cuando se hizo cargo del Alabama y aquí lo vemos con el segundo de a bordo en uno de estos cañones Dahlgren que llevaba en el medio de la cubierta el Alabama es quizá la única foto la única foto que hay del Alabama hay muy pocas fotos del Alabama pues bien este es un corsario mítico que bien merece pues un programa solamente para él decir que hay mucha guerra de corsarios hay mucha guerra de corsarios y hay muchas anécdotas de Rafael Sims de su personalidad de la personalidad de sus hombres y de la gran eficacia del CSS Alabama y a lo largo pues de 19 meses de crucero navegando por el Índico navegando por el Caribe y por el Atlántico llegó a cobrarse 65 presas enemigas y se dedicaron en la última época 11 barcos unionistas exclusivamente a perseguirlo hasta que fue arrinconado en Cherburgo en Francia y allí el 19 de junio de 1864 se produjo el segundo combate más famoso entre dos barcos de toda la guerra el famoso duelo con él entre el CSS Alabama y el USS Kersach el barco unionista le estaba esperando al Alabama que estaba siendo obligado por las autoridades francesas a zarpar y se enfrentaron a la vista de miles de personas miles de personas que viajaron desde lugares muy lejanos porque sabían que este enfrentamiento se iba a producir y comenzaron a mantener un combate pues que yo creo que podemos dejar para otro episodio pero decir simplemente que acabó imponiéndose el barco federal el CSS Alabama se fue a pique sin embargo no acabó aquí no acabó aquí la carrera de Rafael Sims porque consiguió escapar con 40 de sus tripulantes a bordo de un yate británico al Reino Unido y consiguió volver a la confederación después de la guerra fue encarcelado durante un año en que finalmente le dejaron en paz y acabó sus días como profesor de literatura clásica y de filosofía moral como digo es un final muy tranquilo para uno de los corsarios más audaces de toda la historia naval de todos los países la ética del pirateo como como hace el moral el pirateo siendo corsario y los efectos de los corsarios fueron los efectos económicos fueron importantes porque produjeron un efecto trascendental en la marina mercante federal estadounidense 750 barcos ni más ni menos llegaron a cambiar de bandera o a venderse para no viajar con bandera estadounidense y correr el riesgo de ser apresado por estos corsarios y hay cifras muy reveladoras por ejemplo en Nueva York todo el comercio antes de la guerra se producía en un 75% con barcos de la marina mercante estadounidense sin embargo cuando acabó la guerra este comercio únicamente era desrealizado con estos barcos solo en un 25% por lo tanto vemos que se produjo pues una gran desbandada de la bandera americana la marina mercante huía de esta bandera americana y tardó muchos años en recuperarse de estos daños infringidos y luego dio lugar este tipo de acciones de los corsarios un proceso muy interesante yo que soy jurista lo valoro mucho desde el punto de vista del derecho internacional público que es pasaron a la historia como las Alabama claims las reclamaciones del Alabama ¿por qué? porque Estados Unidos planteó una reclamación formada a Gran Bretaña dijo oye ha habido 11 barcos corsarios que han sido fabricados construidos en puertos británicos y que nos han llegado a hundir 250 barcos mercantes estadounidenses y ha habido un daño que se valoró en su momento en 17 millones y medio de dólares de la época y entonces plantearon una reclamación contra el Reino Unido el Reino Unido se llamaban danas y finalmente acabó siendo sometido a un arbitraje internacional que se desarrolló en Génova y que se resolvió a favor de los Estados Unidos en 1871 bueno a favor relativamente porque los americanos hincharon la baraja valoraron también los daños indirectos que se les habían producido este huir de la bandera al que antes me refería y llegaban a reclamar prácticamente 2.000 millones de euros a la cesión de Canadá pedían a los británicos que les cedieran el Canadá entero al final en Génova hubo un arbitraje como digo internacional y este tribunal arbitral falló a favor de los Estados Unidos pero con una compensación de 15 millones y medio de dólares de la época a su favor pero como digo fue un arbitraje que sentó un hito desde el punto de vista del derecho internacional público y que dio nombre al Alabama no solamente a las reclamaciones por los daños causados por este corsario sino a los daños causados por diferentes corsarios confederados pero como el Alabama había sido el más famoso pues a estos procedimientos a estas reclamaciones se les dio este título de las Alabama Claims las reclamaciones de Alabama y como no puesto que estamos en España pues mencionar la presencia en nuestras costas de un corsario confederado que ahora mismo no recuerdo si lo mencioné en alguno de los programas anteriores pero hemos de decir que en 1865 en 1865 se construyó también en Francia un barco blindado mejor dicho se construyó dos barcos blindados que los confederados intentaban adquirir se construyó en Quiberon dos barcos que inicialmente fueron apoyados el Esfinge y el Keops y que cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a protestar ante las autoridades francesas lo que hicieron los franceses fue prohibir la venta de estos barcos a los confederados y se vendieron a Dinamarca uno de estos barcos se vendió a Dinamarca paradójicamente otro de los barcos se vendió a Prusia cuando estaban en guerra pues Dinamarca y Prusia que ocurre que luego los daneses finalmente pues no querían el barco o bueno hubo problemas para la adquisición del barco se acabó devolviendo a los franceses y los franceses finalmente vendieron este barco a los confederados un barco un buque blindado que los confederados apodaron el CSS Stonewall y entonces este barco partió también a medio equipar de Francia de Quiberon y fue recorriendo la costa y buscó resguardo en el ferrol y entonces se tiró varios días en el ferrol en marzo de 1865 y esta foto que veis aquí está tomada en el ferrol vemos por tanto una bandera de combate naval de la confederación ondeando sobre el ferrol y este buque blindado pues allí anclado una foto muy muy impresionante porque bueno atrae a nuestras costas pues esta realidad que en ocasiones nos parece muy lejana y que no lo es tanto y además estuvo a punto de reproducirse aquí el mismo duelo que se produjo delante de Cherburgo porque el CSS Stonewall estaba también vigilado muy de cerca por dos barcos unionistas que anclaron en la coruña eran el USS Sacramento y el USS Niágara y estaban allí esperando a que saliera el Stonewall del ferrol y también cuando el Stonewall tenía que salir del ferrol porque las autoridades españolas también le compelían a que se fuera porque estaban presionadas también claro está por las autoridades estadounidenses miles de personas se agolparon en las costas porque pensaban que iban a presenciar el mismo duelo que había ocurrido entre el CSS Alabama y el Cersos ¿qué ocurre? que los barcos unionistas prefirieron mantenerse a la defensiva sabían que la guerra estaba a punto de terminar y por otra parte a pesar de que ellos tenían un armamento notablemente superior al CSS Stonewall no ignoraban que era un barco blindado y que por lo tanto no eran rivales para él el CSS Stonewall podía hacerles forfatina pues porque no podían impactarle con esta armazón de hierro que le recubría entonces a partir de ahí el CSS Stonewall siguió con su periplo se pasó por Lisboa a continuación consiguió el carbón justo para llegar hasta Nassau finalmente se fue a Cuba y fue cuando se enteró pues que ya se había rendido el general Lee se había producido la rendición de Apomattox los ejércitos confederados estaban capitulando la guerra estaba terminada y fue en ese momento pues cuando se vendió a las autoridades españolas y finalmente las autoridades españolas la revendieron a Estados Unidos acabó en Estados Unidos al final no, no todavía hay más y Estados Unidos lo vendió a Japón y entonces sirvió en las guerras Goshin y entonces pues siguió combatiendo pues con los japoneses y en China en fin tuvo una una larga vida el CSS Stonewall pasando pues por varias banderas un buque como digo que no tuvo presas no llegó a cobrarse presas en la guerra de secesión pero bueno yo creo que también merecía la pena mencionar y además de estos corrarios lo que tenemos son los barcos burladores del bloqueo los blockade runners los corredores del bloqueo precisamente cuando cuando estuve en Charleston vi el anuncio de una subasta que se iba a hacer de bienes de bienes de lujo de en fin de 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 vajillas de figuras que habían recuperado unos meses antes de uno de estos blockade runners pues que habían explorado que habían encontrado el precio y habían extraído bienes del precio y va a haber una una subasta de estos objetos históricos y de arte porque poco a poco la Marina Federal pues conseguía imponer el bloqueo sobre las costas confederadas a pesar de que las costas confederadas es de 5600 kilómetros de era de 5600 kilómetros de de longitud sin embargo puertos y bahías horradas que pudieran servir como elementos para entrar y salir mercancías de la confederación únicamente había 89 principales entonces los unionistas iban poco a poco imponiendo este bloqueo crearon cuatro escuadrones el escuadrón del golfo de méxico este del golfo de méxico este el escuadrón del atlántico norte y el escuadrón del atlántico sur y este bloqueo federal sin embargo era roto por estos blockade runners por estos burladores del bloqueo el diagrama que vemos aquí es de un barco típico es de uno de estos barcos solían ser así eran barcos más bien pequeños pero muy potentes muy potentes llevaban normalmente dos palas laterales y alcanzaban grandes velocidades de eso se trataba no necesitaban grandes cargas no necesitaban grandes cantidades de carbón porque lo que pretendían era romper el bloqueo naval para llegar no a Europa sino para llegar a las Bahamas para llegar básicamente a Nassau para llegar a las Bermudas para llegar a Cuba y a partir de ahí pues luego las mercancías que llevaban el algodón que exportaban pues era transferido a barcos de otras banderas de otras nacionalidades de mayor porte para ser llevado a Europa y ellos volvían a entrar en el sur del territorio confederado pues con diferentes elementos con armas con medicinas con municiones pero también con objetos de lujo este es el gran problema que había en aquellos momentos las autoridades confederadas pagaban con la devaluada moneda confederada sin embargo con los bienes de lujo la importación de bienes de lujo entendiendo por bienes de lujo en aquel momento hasta la sal o el café pues se conseguían pingües beneficios los capitanes podían ganar al mes se calculaba por ejemplo el equivalente a 130.000 dólares actuales y se hacían grandes grandes fortunas con la importación de bienes de lujo y no solo con armas sino con sedas con vestidos por ejemplo tengo cifras que menciono en mi libro confederación en el capítulo que dedico a la guerra a la guerra naval por ejemplo por ejemplo una tonelada de sal se podía adquirir en Nassau un capitán confederado uno de estos burladores del bloqueo podía adquirir en Nassau una tonelada de sal a 7,5 dólares por tonelada y venderla en Richmond a 1700 dólares por tonelada pero digamos estos no eran oficiales digamos eran todos comerciantes propios eran la mayoría privados no había un plan estatal para meter cosas no se intentó hacer en un momento dado un plan estatal pero solo se construyeron lo menciono también por mi libro hablo de memoria pero solo que se construyeron creo recordar como una docena la mayoría eran privados y por ejemplo el café podía adquirirse en Nassau café 240 dólares la tonelada y venderse a 5.500 por tonelada de 240 compramos por 240 y venimos por 5.500 pingües beneficios en el capítulo que dedico en confederación también a la economía confederada hablo de cómo se produjo una revolución económica en los Estados Unidos bueno en los Estados Unidos en Norteamérica mejor dicho en el territorio confederado como países como eran tanto los Estados Unidos como los Estados confederados que estaban fundados a partir de la libertad económica del liberalismo económico más hacendrado pues sin embargo en este caso la confederación llegó a imponer unas medidas coercitivas y limitativas de la libertad de comercio abrumadoras porque estableció la obligación de que estos blockade runners pues llevaron un porcentaje mínimo de mercancías consideradas pues de primera necesidad como eran armas como eran medicinas como eran medicinas llegó a intervenir directamente en estos operadores privados pues para imponerles estas condiciones para imponer y evitar que se dedicaran simplemente a especular con bienes de lujo esta realidad quedó muy bien reflejada como decía al principio del programa con el personaje de lo que el viento se llamó Red Butler interpretado magistralmente por Clark Gable este capitán cínico y aventurero pero al mismo tiempo muy atractivo e idealista hasta cierto punto por debajo de este feminismo tenía también un punto de idealismo pero que reflejaba muy bien como estos tipos pues hacían mucho dinero mucho dinero con unos pocos viajes y estaban revestidos también de esta oreola romántica del aventurero el aventurero que hacía dinero el aventurero glamuroso pero en cualquier caso el bloqueo iba imponiéndose poco a poco y los estadounidenses ya comenzaron a partir incluso de 1861 a cerrar a cerrar este plan anaconda a cerrar este cerco que iban imponiendo sobre la confederación entonces comenzaron por ejemplo en agosto de 1861 ocupando Fort Clark y Fort Hatteras en Carolina del Norte y cerrando ya los primeros puertos confederados que estaban a su alcance pocos meses después en agosto perdón dos meses después en octubre de 1861 también ocuparon Port Royal y desde allí ya tuvieron una base naval para hostilizar Sabana y Charleston y luego siguieron operando sobre todo con Charleston ¿qué pasa? que Charleston el puerto de Charleston nunca consiguió cerrarse hasta su caída en febrero de 1865 pero el puerto de Charleston el cerco del puerto de Charleston de la bahía de Charleston mejor dicho fue lo que trajo pues grandes combates yo ahora acabo de estar escribiendo hace unos días sobre la historia del 54 regimiento de color de Massachusetts y sobre la que a Fort Wagner en julio de 1863 y todos estos combates se produjeron también en el intento de cercar y de bombardear Charleston ¿no? y ya desde el inicio de la guerra hubo serios intentos por bloquear este puerto y evitar que los barcos burladores del bloqueo pues comerciaran con el exterior y por ejemplo llegaron a hundir los federales 35 antiguos pallineros llenos de piedras cosa que levantó un horror en todo el mundo ¿no? en todo el mundo consideraban que esto también pues desafiaba y vulneraba las leyes de la guerra ¿no? y que era una una gran intolerable infamia ¿no? aunque estos 35 barcos pues fueron también movidos por la corriente y no llegaron no llegaron ni mucho menos a bloquear el puerto y por eso siguió peleándose allí en la entrada de Charleston pues con los sumergibles con los Davids y con el HL Hanley en los términos que hemos visto ¿no? y eso sí hay que decir que las islas exteriores de la valla cada vez iban siendo ocupadas por los federales y los federales iban estableciendo allí artillería con la cual bombardeaban la ciudad y según avanzaban poco a poco las calles de Charleston se iban quedando inhabitadas entonces vemos aquí fotografías de Charleston que vemos un Charleston desierto pero sin embargo los bombardeos iban llegando y subiendo hacia el norte hasta llegar por ejemplo a la calle del mercado de la calle del mercado para arriba la vía seguida la vía seguía como si nada en Charleston Charleston bullía de vida de comercio en una ciudad muy dinámica muy dinámica era la cuna de la secesión y mientras que su parte sur estaba desierta sin embargo la parte norte pues permanecía como si no ocurriera nada como si no hubiera guerra y como digo esto se mantuvo hasta febrero de 1865 en que fue tomada no por mar sino por tierra con la llegada también de a Carolina del Sur de las tropas de Sherman y en este contexto también del bloqueo en toda la costa de la confederación hemos de entender el famoso duelo que también merece otro programa aparte entre el CSS Virginia del que antes hablábamos y el Monitor el Monitor recordad el Virginia el primer barco blindado construido sobre los restos del Merrimack un barco que se blinda para romper el bloqueo entonces desciende por el río James y el río James desemboca en la vía de Chesapeake pero hay un canal en su desembocadura que se llama Phantom Rose ahí es donde la flota unionista estaba estableciendo el bloqueo entonces los confederados con este buque blindado hacen entrar en pánico a la unión ¿por qué? pues porque ataca a tres fragatas unionistas sin sufrir ningún daño echa dos a pique destruye dos y hacen callar a una tercera un de la Cumberland destroza la Congrés y hacen callar creo recordar a la Minnesota ¿no? a la Minnesota y entonces decide al día siguiente volver para acabar de destruir la Minnesota y acabar de levantar el bloqueo naval pero entonces los unionistas han recurrido también a un ingeniero naval sueco Ericsson que era un tipo que hasta entonces era un apestado en los Estados Unidos ¿por qué? porque en 1844 él había ideado un cañón especial y gracias a este cañón había estado a punto de matar a todo el gobierno estadounidense incluido al presidente Tyler en una demostración de su cañón el cañón explotó no había sido culpa de él porque lo habían fundido mal lo habían fundido este cañón sin seguir sus instrucciones y el cañón explotó como digo en presencia de Tyler y en presencia de parte del gobierno y estuvo a punto de cargárselos a todos a pesar de que la culpa no era de él desde entonces oficiosamente era considerada por parte de la Marina de la Armada estadounidense como una persona non grata sin embargo se le dio la oportunidad de redimirse gracias a este segundo barco que vemos aquí que es el Monitor que es el primer bloque blindado unionista que tenía una configuración radicalmente distinta al Merrimack mientras que el Merrimack tenía una forma de casamata el Monitor apenas tenía obra muerta apenas tenía superficie a la vista y Sid era el primer buque blindado con torres tenía una torre giratoria que en el momento del combate con el Virginia esta torre todavía no había conseguido perfeccionar su mecanismo de giro de tal manera que solamente podía disparar en movimiento estaba en continuo movimiento y solo disparaban los cañones pues cuando se encontraban ante el Merrimack o sea que estaba girando todo el rato efectivamente exactamente el duelo acabó en tablas acabó en tablas el Monitor se retiró pues cuando el piloto fue herido también por un impacto en su tronera y sin embargo vemos que después también de este combate la nave el Merrimack que estaba capitaneado por Franklin Buchanan que fue herido también perdón el día antes Franklin Buchanan había sido herido y bueno después del enfrentamiento con el Monitor en cualquier caso se retiraron y no volvieron a encontrarse nunca más tuvieron ambos un final muy poco heroico el Virginia fue incendiado por los considerados cuando tuvieron que abandonar la base naval de Norfolk y tenía demasiado calado para remontar el río James y el Monitor se hundió el 31 de diciembre en el Atlántico frente al cabo a Terras pero en cualquier caso fue el primer duelo blindado el primer duelo acorazado por lo tanto en el mar que se produjo en el mar y ha pasado a la historia y dentro de este contexto del bloqueo quiero hacer también una breve referencia aunque también merecería otro programa parte a un Fort Pulaski al bloqueo que se produjo en Sabana Sabana es una ciudad maravillosa es una ciudad preciosa que se encuentra en el río homónimo y se encuentra aproximadamente hablo de memoria a unos creo recordar que son 27 29 kilómetros de la desembocadura del río Sabana y muy cerca de la desembocadura del río Sabana esto es una foto aérea vemos esta isla esta es la isla de Coxpur que está en medio del río en medio del río y entonces claro se decidió construir este fuerte que vemos aquí que es fuerte Pulaski Fort Pulaski yo le tengo mucho cariño a esta isla de Coxpur por varias razones la primera es porque esta fue el primer destino de Lee entonces era de Lee cuando al salir de West Point Lee que era ingeniero el general Lee el que luego fue el famoso general Lee pues fue destinado aquí a la isla de Coxpur cuando estaban intentando asentar los cimientos de Fort Pulaski y esto era una isla que tenía unas condiciones penosas porque estaba azotada por huracanes se inundaba bueno era una pesadilla fue una pesadilla construir este fuerte que se tardó 17 años entonces las cartas de Lee que se conservan de esta época pues son muy reveladoras de su estado de ánimo pasó sin embargo los mejores momentos de su vida visitando Sabana porque allí hizo pues grandísimos amigos tuvo también algún que otro amor que conservó más o menos platónicamente a lo largo de toda su vida en cualquier caso él consiguió zaparse de allí y allí como digo tardó 17 años en construirse este fuerte en medio en esta isla que está en medio del cauce del río Sabana y que por lo tanto puede impedir un ataque desde la costa sobre Sabana y se construyó este fuerte que tardó 17 años en construirse cuando Lee fue nombrado inspector es decir encargado de defender toda la costa sur confederada tenemos esta imagen del Lee triunfante que yo muestro en mi libro pero nunca fue así no siempre fue así en este caso cuando Lee se hizo cargo de la protección de la costa confederada muchos oficiales llegaron a recoger firmas porque no le querían no le querían algo que rayaba y lindaba la rebelión no le querían porque venían después de sus campañas de su campaña en Virginia Occidental en lo que luego fue Virginia Occidental venía con una fama terrible desastrosa y no le querían le llevaban abuelita Lee consideraban que era un tipo inepto y pusilánime y llegaron a recoger firmas porque no le querían y Lee ciertamente aquí tampoco estuvo muy brillante porque visitó Forpulaski visitó por Forpulaski y vio que Forpulaski está alejado de la costa está luego lo más cercano que tenemos es la isla Toibi que está prácticamente pues a más de un kilómetro y entonces le dijo bueno el fuerte no corre peligro pues porque si hay cualquier ataque unionista tendrá que ser bombardeado desde mucha distancia y no hay ningún peligro para ello sin embargo ¿qué pasó? que en marzo de 1862 por ahí aparecen los yanquis en la isla Toibi y comienzan a fijar 36 cañones en unas distancias que variaban entre 1500 metros y 3100 metros los confederados tenían más cañones los confederados tenían 48 cañones en el fuerte como digo los unionistas tenían 36 cañones a gran distancia ¿qué ocurre? que tenían los nuevos cañones Parrot de 30 libras y estos cañones lo que hacían era tener ánima rayada de tal manera que impelían a los proyectiles el movimiento de giro sobre su propio eje y conseguían con ellos mucho mayor alcance y precisión y además eran proyectiles dotados de espoleta y espoletas efectivas de tal manera que un fuerte que comenzó que tardó 17 años en ser construido comenzó a ser bombardeado y en 30 horas los yanquis lo rindieron 30 horas y el fuerte tuvo que rendirse ¿por qué? porque concentraron sus impactos sobre una esquina del fuerte y claro cada impacto era muy preciso iba donde había ido el impacto anterior y cuando explotaban estos proyectiles tenían efectos devastadores sobre los muros de mampostería y los yanquis que conocían muy bien el fuerte supieron dónde apuntar porque cuando se derrumbó esta esquina del fuerte dejó al descubierto el polvorín de tal manera que los confederados solamente tenían una opción o se rendían o el siguiente pepinazo les hacía saltar por los aires y se rindieron y esto revolucionó la poliercética a nivel mundial porque desde entonces con la nueva artillería los fuertes de mampostería pasaron a la historia y vinieron y vinieron obsoletos por tanto de aquí la gran importancia del fuerte Pulaski de Ford Pulaski hay otra importancia histórica y es que en el patio de armas que vemos aquí hay las primeras fotos de personas jugando a béisbol las primeras fotos del béisbol en Estados Unidos donde soldados unionistas después de haber capturado el puerto jugando en el patio de armas en esta foto donde salgo yo con uno de los cañones en la zona que luego se derrumbó que se había derrumbado y luego se reconstruyó vemos la gran distancia ahí está la isla de Toibi vemos la gran distancia a la que estaban los cañones unionistas pero sin embargo cómo consiguieron desbaratar muy rápidamente ¿no están muy lejos del agua para controlar un río? no porque el río luego el agua pasa por los extremos de la isla y está más cerca de lo que parece lo que está más lejos es la isla Toibi para sentar en condiciones artillería y bombardear el fuerte entonces no consiguieron conquistar Sabana que Sabana luego lo conquistó Sherman como regalo de Navidad en diciembre de 1864 pero sí que con el Ford Pulaski en sus manos los federales bloquearon el puerto de Sabana un puerto importantísimo para la confederación aquí vemos en la siguiente diapositiva todavía cómo están los impactos es espectacular acercarse a estos muros y ver los tremendos zarpazos de la artillería unionista y en la parte que vemos allí más lisa eso es la esquina que derrumbaron los unionistas que después de haber capturado el fuerte pues reconstruyeron pero vemos perfectamente dónde está la parte que se derrumbó pues bien siguieron estrechando el cerco los unionistas siguieron estrechando el cerco y siguieron operando por ejemplo hemos de tener presente que también conquistaron pues en este en este contexto conquistaron además de Sabana pues en mayo del 62 conquistaron Nuevo Orleans Movil el acceso a la bahía de Movil no Mobile se pronuncia Movil se pronuncia Movil lo conquistaron en agosto de 1864 iban cada vez cerrando los los diferentes puertos otro puerto muy importante Wilmington quedó bloqueado cuando los yankees conquistaron Fort Fisher Wilmington era muy importante porque directamente desde allí se suministraba al ejército de Lee al ejército del norte de Virginia y finalmente Charleston el puerto de Charleston acabó cayendo como decía antes en manos unionistas en febrero de 1865 el último puerto importante bueno y no importante en manos confederadas Charleston como digo fue por lo tanto una historia de éxito el bloqueo federal pero fue un éxito paulatino que se fue imponiendo poco a poco y en segundo lugar como decía al principio del programa la guerra no solamente fue en el mar no solamente fue bloqueando las costas sino también triturando a la confederación utilizando para ello las grandes avenidas los grandes ríos las grandes avenidas fluviales sobre todo el Mississippi el Mississippi que era considerado la columna vertebral de la confederación y que tenía una importancia económica determinante aquí doy por reproducción también la importancia que tenían dos ríos que era el río Tennessee y el río Cumberland en el programa que dedicamos a la batalla de los fuertes Henry y de los fuertes Donelson es un programa que al que le interese este programa me imagino que le gustará mucho este programa que dedicamos a los dos fuertes porque además después de caer el fuerte Henry hay un ride impresionante de cuatro cañoneras unionistas que llegan incluso hasta el norte de Alabama es lo que se llama el ride del teniente Phelps y las cuatro cañoneras unionistas que avanzan remontando el río Tennessee y devastando todo a su paso por lo tanto como digo en este programa hablamos de la trascendencia de esta guerra fluvial pero centrándonos en el río Mississippi decir que el río Mississippi fue atacado por los unionistas desde su extremo norte y de su extremo sur el extremo norte fue atacado sobre todo por la flotilla comandada por Andrew Hugh Andrew Hugh del que hablábamos también en el programa referido a los fuertes Henry y a los fuertes Donelson y por tanto me remito a él era un tipo de un gran carácter era un hombre que había estado antes de la guerra pues combatiendo a la esclavitud luchando contra el tráfico de esclavos en las costas de África esto lo había sensibilizado especialmente y lo había hecho partidario de la causa abolicionista un republicano convencido y un firme defensor de la unión y fue el que comandó la flota la que luego se llamó tuvo varios nombres pero una de ellas era la flota del oeste que estaba escrita no estaba escrita a la armada sino estaba escrita al ejército porque apoyaba las operaciones de Gran en el curso alto del Mississippi y comandó sobre todo atacando desde Cairo atacando desde Ohio y desde Cairo el norte del Mississippi pues conquistó la isla número 10 conquistó Nueva Madrid prestó apoyo a los ejércitos unionistas en la lucha en Shiloh apoyó la toma de Fort Pillow y también decidió también el avance sobre Memphis por lo tanto la flota unionista iba bajando por el norte mientras que por el sur también se hacían los unionistas con Nuevo Orleans en abril de 1862 cerraron los accesos a Nuevo Orleans los unionistas pues en una batalla con varios navíos confederados haciéndose con los fuertes Phillips y el fuerte Jackson y en mayo el 1 de mayo de 1862 consiguieron conquistar la ciudad más grande de la confederación que era Nuevo Orleans y mientras por el norte como digo iban bajando esto es lo que antes me refería a la batalla por Fort Henry por Fort Donaldson pero estamos en el Mississippi con Food y entonces como digo las cañoneras unionistas iban bajando y para hacerles frente estaba el secretario de guerra confederado era un judío sefardita una de las personas por no decir la persona más brillante de la confederación que era Judah Benjamin fue el secretario de estado de la confederación y secretario de guerra también y era la mano derecha de Jefferson Davis era un tipo de una inteligencia excepcional y cuando era secretario de guerra Judah Benjamin fue el que creó la flota de defensa del río para oponerse a este avance de la confederación que sobre todo venía desde el norte del Mississippi ¿qué pasa? que los confederados tenían pocos recursos y entonces tuvieron que recurrir a lo que se llaman los cottonclads barcos recubiertos de algodón pues que eran barcos que tenían una artillería exigua que recurrían a espolones más que a cañones propiamente dichos que solamente contaban con unos pocos y como digo que confiaban en la protección de planchas de algodón recubiertas de madera pero en algodón prensado como fuerza protectora estas naves tuvieron cierto efecto sorpresa sobre la flota unionista un poco por encima de Memphis en un punto que se llama Plan Point ahí atacaron sorpresivamente a la flota unionista y consiguieron dañar dos barcos unionistas sin embargo la gran batalla se produjo pocos días después aquí en Memphis en junio de 1862 donde se enfrentaron nueve barcos confederados y ocho cañoneras unionistas y a pesar de que numéricamente estaban más o menos igualadas no hubo color y la flota unionista destrozó a la flota de defensa del río confederada que como digo estaba formada por cotton clads que eran muy inferiores por supuesto a los barcos blindados estadounidenses y también a los barcos de madera con blindaje de madera más que de hierro también estadounidenses que tenían además una artillería muy superior fue como se ve en el gráfico una batalla muy caótica porque la estructura de mando pues también fue muy ineficaz por ambos lados por parte unionista y por parte confederada fue una auténtica melee pero que se resolvió con un triunfo absoluto de la unión solamente sufrieron la pérdida de un barco unionista que luego fuera flotado pero todos los barcos confederados salvo uno salvo el bandorn fueron destruidos el bandorn remontó el río Yasú y más tarde fue incendiado por su tripulación y esta fue prácticamente con la batalla de Memphis finalizó la campaña fluvial desde un punto de vista de operaciones contrapuestas navales sí que quedan por ahí por supuesto algún barco muy interesante como el CSS Arkansas que estaba también en el río Yajú y que merece incluso casi también un programa sobre el CSS Arkansas aunque también fue destruido unos meses después o también el exitoso Albert Mail por ejemplo que estuvo protegiendo el puerto también de Plymouth o de Plymouth también en Carolina del Norte que fue quizá el blindado confederado también más exitoso y el Albert Mellie que merecería un punto de vista un programa aparte en todo caso hemos de decir después de esta exposición global de las operaciones navales en la guerra de secesión estadounidense que la tecnología fue protagonista la revolución tecnológica fue la gran protagonista se demostró pues que el vapor imperaba sobre la madera sobre la vela que el blindaje el hierro era por supuesto mucho más eficaz que la madera que podía imponerse un bloqueo naval incluso en una extensión de terreno tan largo que los ríos servían como un elemento primordial de proyección de la fuerza de los ejércitos que era por lo tanto muy importante su control y que la defensa pasiva era insuficiente per se para poder preservar los puertos y los ríos en manos confederadas son las grandes lecciones que extraemos que se extrajeron de este conflicto la gran revolución tecnológica y la gran expansión que la industria norteña supo dar a la US Navy y como aplicaron todo su padrío de manera muy eficaz de todas maneras pues yo por supuesto como también una persona quizá más centrada en analizar lo que tiene que ver con la confederación y lo que tiene que ver con el sur pues hacer un pequeño homenaje al heroísmo y a la inventiva que supieron aplicar los confederados en la defensa de su causa y yo creo que fue un buen epítome para el esfuerzo de los marinos de los militares confederados que la última bandera confederada en arriarse la última bandera oficial confederada se arrió el 6 de noviembre de 1865 en Liverpool era la bandera de este barco que vemos aquí el CSS Shenandoah que después de dar la vuelta al mundo y no enterándose de que la guerra había terminado pues como digo se rindieron casi siete meses después de que lo hubiera hecho el general Lee en Virginia en 1865 y que por lo tanto ellos pues tuvieron la oportunidad de mantener ondeando la bandera hasta el último momento yo creo que este gesto fue un merecido reconocimiento para todos estos sureños que combatieron sobre la superficie del mar y la superficie de los ríos pues el homenaje está y hay mucho más que contar porque se podría hacer un programa de varias de las batallas o de los corsarios en sí pues Emilio muchas gracias como siempre y vamos a ver qué preguntas hay del público mientras tanto la gente que apunta en general Lee para los reyes magos o antes si toquéis en librerías preguntáis por el libros de Emilio Blanedo Editorial Aftas y si sois de compra en Amazon en la descripción del programa hay un enlace de compra para que os lo podáis comprar de capricho o a los reyes magos que falta polla pues van a ser preguntas Emilio ¿se sabe de algún contacto documentado por parte de alguno de los dos bandos para comprar navíos de guerra en Europa? pues sí ya lo vimos sí sí ya digo que hasta 11 11 buques fueron construidos en el Reino Unido 11 buques y estos 11 buques hundieron en torno a 250 no se sabe con exactitud pero se calcula que en torno a 250 barcos mercantes estadounidenses y por eso las Alabama claims yo documenté en su día en su día también barcos confederados mercantes en el puerto de Barcelona en el puerto de Barcelona esto hace años lo encontré encontré información no me hagáis volver a buscar pregúntale luego que le parece la película de Hamley con Armand Assange sí es una película que está muy bien es una película de 1999 yo en el libro confederación dedico un capítulo a tratar películas y series televisivas y documentales sobre la guerra civil americana y particularmente sobre la confederación y menciono esta película es una película que está muy bien una película de 1999 tiene muy buenos muy buenos efectos es indudablemente es un poco angustiosa porque la temática es angustiosa pero bueno el tono que le dan es optimista menciona anécdotas como la menciona anécdotas como la la moneda el tema de la moneda que había salgado de la vida George Dixon al capitán que creo recordar que está protagonizado por Stacy Keach y es una película pues muy recomendable una película muy recomendable hay también otra película que también la menciono en mi libro confederación que es sobre el duelo de acorazados en Hampton Roads también hay una película sobre este duelo que está hecho con unas maquetas muy bien logradas y que también merece también merece la pena pues básicamente yo creo que la pregunta que te hace David es la que yo te comenté de un programa enfocado al cine yo creo al cine de Norte y Sur todas las películas que hay de cine o alguna en especial la serie Norte y Sur no, no películas o tal digamos de la guerra de secesión como el cine trata este conflicto es el programa que a lo mejor David quisiera hacer contigo de que te comenté yo hay grandes grandes películas yo comento claro pues por supuesto que si yo no pues Moción de Audaces es mi favorita de la infancia si por supuesto no se debe dejar pasar Gettysburg de Ronald Maxwell de 1993 que es más que una película es casi un documental es casi un documental es casi un documental además quiero recordar que está en yo creo que está en Netflix me parece yo la tengo en DVD Netflix o en Filming en fin yo la está por ahí en plataformas y también también merece la pena aunque no está tan lograda como Gettysburg pero a mí me ha gustado mucho Dioses y Generales que es como la precuela la precuela de Gettysburg y lo que se está esperando y yo creo que nunca se hará es la de Last Full Decision que se supone que sería la continuación de Gettysburg que nunca se ha rodado pero son películas impagables o luego Cabalga con el Diablo por ejemplo pues también está está muy bien hay grandes películas hay grandes películas sobre el tema aunque pues yo estoy esperando que se sigan haciendo y hay muchas muchas anécdotas muchas historias y muchas materias que merecerían películas y ahora el libro que estoy terminando de escribir que versa sobre muchas cosas muchas cosas relacionadas con los Estados Unidos pues cuento algunas anécdotas también a que decías durante la guerra civil americana que ya de por sí pues merecerían series o películas específicamente dedicadas a ellas Hay una pregunta que yo creo que es complicado que lo sepas ¿Cuál fue la primera o cuándo se empezó a hacer armas en Norteamérica? Si ya en plena guerra o yo no sé No, armas por ejemplo en Norteamérica la primera armería importante se estableció en Harpers Ferry que ahora forma parte del vecino occidental y que es una localidad preciosa el emplazamiento ¿Hay alguna batalla que hablamos de ella? De Harpers Ferry yo creo que lo mencioné no, pero a ver tiene una gran importancia porque fue la mayor rendición que se produjo durante toda la guerra de secesión se produjo allí de Harpers Ferry en septiembre de 1862 cuando fueron capturados 12.000 federales que luego se fue corriendo a Schapsburg porque era la batalla de Antieta ¿Y no fue donde entró aquel que era anti-sudista o anti-esclavitud? Hizo también una John Brown ¿Y fue ahí? Esto fue el famoso raid de John Brown que fue en octubre de 1859 efectivamente Te escucho Muy bien Fue en el arsenal de John Brown sí porque yo también efectivamente lo mencionaba en alguno de estos programas Sí, sí de las causas y es el de las causas de la guerra efectivamente y es una localidad preciosa yo también he escrito cosas recientemente sobre sobre Harpers Ferry y ahí la primera factoría que se estableció en mil hablo de memoria pero creo recordar en 1794 el emplazamiento había sido decidido por el propio George Washington George Washington fue el que decidió que se estableciera allí para aprovechar la fuerza de los ríos porque concluyen el Potomac con el Xenandó es un lugar fantástico precioso además está resguardado tierra adentro de tal manera que bueno sobre todo el gran enemigo para la época era el Reino Unido para los jóvenes Estados Unidos y sobre todo lo que querían era alejar este tipo de industria de la costa que pudiera ser objeto de rapiña y ataque por parte de los británicos por lo tanto los establecieron allí en Harpers Ferry para aprovechar este enclave fantástico y yo creo que esta fue la primera armería importante durante la guerra cuando comenzó la guerra lo que hicieron los sureños como estaba muy expuesta porque al otro lado del río pues ya estaba Maryland ya estaban los unionistas fue desarmar esta factoría y llevaron las armas las armas no la máquina la maquinaria para seguir fabricando los fusiles se la llevaron a Fayetteville a Fayetteville que Fayetteville está yo es que pasé por Fayetteville y además qué casualidad porque de esto que ibas conduciendo por ahí vamos a parar ¿y dónde? en Fayetteville qué casualidad porque aquí es donde se llevaron las armas creo recordar que esta no me dais mucho caso pero yo creo recordar que está en Carolina del Norte Fayetteville pero sí se las llevaron a Fayetteville y ahí siguieron construyendo fabricando armas y probablemente fuera la primera armería grande en condiciones sí a lo mejor en un taller tal sí pero una fábrica como tal sería este seguro y luego perdón no me resisto a comentar el Tridegar la importancia para la confederación que tuvo el Tridegar Iron Works que también menciono por supuesto en mi libro confederación que es está esto está en Richmond está junto al río James y ahí es donde ahora está el museo de la confederación donde antes salía yo con la foto del ancla del Virginia eso ese museo un magnífico museo está construido sobre los restos de la Tridegar Iron Works pues que ahí se hicieron gran parte de los cañones de la confederación y el blindaje del CSS Virginia me dicen que no pusimos ninguna imagen de Don Trojan y batallas navales pero es que no me suena haber visto ninguna de Don Trojan y batallas navales alguna hay alguna hay si la encuentro la pongo pero no no me suena haber visto a mí de barcos como por ejemplo Ferredormau tiene barcos muy buenos pero yo dentro ya no hay de barcos a ese encuentro bueno vamos a alguna pregunta mientras donde busco no 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 encuentro si hay alguna pues me la decís que supuso la guerra en avances de la tecnología bueno ya dijimos que muchos muchos y alambre de espinos la gran metralladora bueno la metralladora la metralladora y yo creo que lo comenté también en el programa dedicado al ejército confederado se usaron muy pocas a pesar de que hay muchas películas como el fugitivo bueno si si la de este que también la comento en mi libro el fugitivo que se llama Jesse el fuera de la ley protagonizada por Clint Eastwood el Joshua ay ahora no recuerdo pero la menciona es una película que comento que comento en detalle en confederación ¿no? y que sale una escena donde los soldados unionistas con una metralladora Gatling pues acaban con un grupo de guerrilleros confederados ¿no? a pesar de la imagen de algunas películas que parece que daban entender ¿no? que las ametralladoras estaban muy extendidas apenas se usaron un puñado de ellas apenas se usaron doce por los unionistas algunas en cañoneras otras en el cerco de Petersburg pero se usaron muy poco muy poco en primer lugar porque gastaban muchísima munición en segundo lugar porque empleaban pólvora negra y la pólvora negra desprendía una humanidad tremenda que ocultaba la visión al tirador y por otra parte tácticamente despertaba y llamaba mucho la atención al enemigo y lo convertía rápidamente en objeto de los disparos más furibundos y certeros de los sharpshooters y luego por otra parte también porque bueno en aquellos momentos el tirador tenía que disparar de pie ¿no? entonces pues también estaba muy expuesto entonces no eran tan efectivas como uno puede llevar a pensar o imaginarse y como digo apenas fueron 12 las que usó la la unión y más casi las usaba como cañones que otra bueno sí, sí artillería poco durarían los barcos de la flota tras la guerra el ritmo que avanzaba la tecnología en el siglo XIX sí sí luego además la la armada estadounidense pues también se desmovilizó muy rápidamente como los ejércitos unionistas y en muy pocos años pues se en fin se desguazó se desguazó la mayoría ¿no? es un poco lo que lo que hicieron los estadounidenses hasta la segunda guerra mundial ¿no? que tienen un ejército y unas fuerzas armadas tenían unas fuerzas armadas exiguas y que luego bueno estaban preparados eso sí para reconvertir su industria civil industria bélica las primeras de cambio y crear ¿no? pues una una gran una gran masa operativa tanto en tierra como en aire como en mar prácticamente de la de la nada pues lo mismo ocurrió en la en la guerra civil americana pasaron de tener 90 barcos a tener 671 y apenas 3-4 años después pues en fin no dispongo ahora mismo de las cifras pero desmantelaron la mayor parte de la armada que lo resta con la gran desmovilización y en aquellos momentos sí pues la tecnología iba avanzando pues a pasos agigantados pues imaginémonos pensar el avance que fue la LOAG y muy pocos años después ya pues teníamos los primeros barcos blindados de torres ¿no? entonces vemos pues como este como había avanzado como habían avanzado las armadas en el momento de la guerra ruso-japonesa en 1905 y pues como se encontraba ¿no? o la guerra por ejemplo de 1898 entre Estados Unidos y España y como eran los barcos de la al principio de la guerra civil americana había habido y estaba habiendo una gran transformación y no digamos también los sumergibles ¿no? los sumergibles pues los sumergibles fueron ganando efectividad y tenemos muy pocos años después pues claro la gran flota de sumergibles alemana de la primera guerra mundial la gran campaña submarina de la primera guerra mundial pues mira muchas gracias ya podemos finalizar todo un placer este programa que hicimos el siguiente pues nos metemos en tierra o hacemos un especial de una de estas batallas pues ya veremos tenemos que pensarlo yo me apunto a lo que sea me apunto a lo que sea también en aire había alguna cosa aunque menos claro está bueno sí 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 pero estaban los ologos aquí pero bueno vamos a pensar si tierra o si mar o bueno puede ser medio medio puede ser río también sí justo sí 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 esa nos vale pues encantado Francisco Emilio muchas gracias y la gente que se anima a leer General Lee o ya de Confederados uno de los dos Confederación sí Confederación eso cualquiera de los dos o los dos o los dos a la vez no primero uno después otro o como decía Kelo sí oye tampoco eso los pueden comprar y no es obligatorio leerlos también no no que hagan como yo que acumulen por aquí libros que iremos leyendo en las futuras vidas estoy leyendo tres libros a la vez cuatro voy leyendo pues en un ratín uno en la cama otro cuando voy a otro sitio otro o sea que al final no me entero de nada en esa solemos estar también sí sí andamos andamos a salto de mata pues muchísimas gracias a ti Francisco un placer estar contigo y con y con tus seguidores con los seguidores de Bellum Artists a los que mando pues un saludo muy afectuoso pues lo mismo te digo a ti Emilio y me despido de todos vosotros como siempre agradeciéndoos que estéis aquí espero que os haya gustado este programa y animaros a ver los anteriores programas con Emilio sobre la guerra de secesión o la guerra civil de los Estados Unidos tenéis de todo hay batallas también tenéis los confederados y un programa corto que extraje de uno de ellos que es el de armas de la confederación pues tenéis todo ahí para ver y muchas gracias por estar aquí espero que os haya gustado darle a me gusta dejar un comentario compartir en vuestras redes sociales y suscribiros aquí a Bellum Artists tanto en formato YouTube en Evox puede que algunos nos estén escuchando por primera vez en YouTube Music la plataforma de música de YouTube que ahora también sirve de podcast por lo tanto buscar ahí a Bellum Artists que también estamos en esa plataforma porque automáticamente convierte los vídeos en podcast si yo quiero entonces como creo listas de podcast ya están muchos de los programas ahí puestos pues gracias a todos y si queréis apoyarnos ahí está el Patreon el Paypal el Bizum y todos los sistemas de micromecenazgo que no insisto más que están ahí y gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo que anima a seguir y a veces a hacer dos programas al día aunque sea mucho tiempo y mucha dedicación solo por el apoyo que dais eso anima a seguir contando historias y a que valoréis el esfuerzo por intentar difundir la historia y eso me hace que sigas aquí trabajando a estas horas pues muchas gracias y a ti Emilio gracias por venir a Bellum Artists y nada más hasta la próxima adiós y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir